Viernes pasado, como todos los 24 de marzo, y teniendo en cuenta el 47 aniversario de este nefasto golpe de estado cívico eclesiástico militar, llevamos adelante una radio abierta, como hacemos todos los años, en la calle Fadul y San Martín, de la cual participó gran parte de la docencia, de delegados y delegadas de la organización, y como decías vos, hubo varias actividades, distintas expresiones artísticas, desde lectura de cuentos, de poemas, de testimonio, muralistas de la ciudad, docentes, músicos, docentes que estuvieron participando también, así que contento con la convocatoria, y es una cita que para nosotros es ineludible y que todos los años la llevamos adelante. ¿Cómo vieron la participación de la gente que estuvo pasando por la calle en el caso de la radio abierta? Bueno, el tiempo por momentos acompañó y por momentos no, así que eso seguramente hizo que no haya tanta gente como en otras oportunidades, pero se acercaron por momentos muchas personas, hubo reparto de algunas poesías, de algunos textos relacionados con el golpe de estado, así que fue buena la participación y estábamos contentos. Desde el sector docente este día es muy especial porque todos los años se tienen que realizar actos, ya sea con la parte del gremio, sino en los colegios. ¿Cómo lo ven? Mira, nosotros somos unos convencidos de que para pensar en el futuro tenemos que construir memoria, entonces todo lo que podamos hacer, no solo el 24 de marzo, sino durante el resto del año para construir memoria, es bienvenido y es fundamental. Si queremos pensar en un futuro hay cosas que no podemos dejar de lado, que no podemos olvidar y de eso se tratan todas las actividades que se llevan adelante, tratamos de acompañar a la docencia con distintos materiales, tuvimos compañeras y compañeros que estuvieron presentes en los actos nacionales, en Capital Federal, así que bueno, es una fecha para nosotros muy importante y bueno, llevarlo adelante y que haya mucha participación nos llena de gratitud, digamos.